Para ti Capricornio en el espacio de Claudia Contreras Pues muy inteligentón, te veo muy sabio, te veo leyendo ¡Órale! ¿Quién iba a decir verdad? Que tú a tu edad tuvieras más oportunidades para Ahora sí que aprender, nunca es tarde para aprender Ya estás como que inscrito, queriendo hacer cambios Cosas de leer, de documentarte, de ser sabio, de estudiar Eso es lo importante, vienen cosas importantes de estudios De avances, de reconocimientos, de cosas buenas Y viene también una ventaja importante económica Así es que invierte en tu cabeza para que sabiamente lo multipliques Capricornio Elige lo que quieres ver, Canal Puebla